La Corte Constitucional de Ecuador decidió despenalizar el aborto en caso de violación. El dictamen llegó como respuesta a varias demandas de inconstitucionalidad interpuestas por agrupaciones defensoras de los derechos de la mujer. La decisión, con siete votos a favor y dos en contra, es un hito en Ecuador, ya que hasta ahora el aborto solo está permitido si la vida de la mujer está en peligro o si el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. Según fuentes, la Defensoría del Pueblo aseguró que la Corte resolvió quitar la frase «Persona con discapacidad mental» del numeral 2 del artículo 150 del Código Penal, con lo que el aborto por violación queda despenalizado. Respecto a la decisión, el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo, ha publicado un comunicado en el que aseguró que a pesar de ser católico, él y su gobierno respetan la decisión de la Corte, afirmando que cree especialmente en los principios de la laicidad del Estado y la separación de poderes.